Muy buenos días, estimados estudiantes. Muy bien, ahora con el tema de la geosfera. Bien, este tema es muy importante porque ya que vamos a hablar de las subcapas y capas de la Tierra. Muy bien, como podemos observar acá en esta imagen, este es nuestro planeta, planeta Tierra. No, vamos a hablar acerca de las capas internas de la Tierra. Por lo tanto, la geosfera deriva de dos voces griegas, geo, que significa tierra, y efshaira, que significa esfera o capa. Muy bien, entonces, ¿qué es la geosfera? Dice que la geosfera es la parte o capa estructural de la Tierra conformada por rocas. ¿Ve? O está conformada por rocas. ¿Por qué se caracteriza? Dice que se caracteriza por ser la de mayores temperaturas, ya, presión, densidad, masa, volumen y espesor. También comprende desde la superficie hasta el centro de nuestro planeta. O sea, más o menos a 6.470 kilómetros. Como podemos observar aquí, por ejemplo, acá dice, llamamos geósfera a la parte sólida. Esta es la parte sólida y rocosa de nuestro planeta que sirve como sostén a la hidrósfera y a la atmósfera. Muy bien, entonces, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza, ya sabemos, por tener mayores temperaturas, presión, densidad, masa, volumen y espesor. Muy bien, ¿cuáles serían sus métodos de la geósfera? Pero antes de hablar de la geósfera, dice, por ejemplo, ¿no? Nuestro planeta Tierra, nuestro planeta Tierra, prácticamente, pues, hemos mencionado que es como una capa sólida que sostiene, hemos dicho, a la atmósfera y a la hidrósfera. Y se encuentra compuesta por una serie de, serie de capas. Pero estos tienen que estudiarse, pues, por un cierto edad de métodos. Muy bien, entonces, ¿cuál sería el espesor de la geósfera? ¿No? El espesor, comprendemos, dicho, ¿de dónde? Desde la superficie hasta el centro, centro de la Tierra. O sea, ¿qué quiere decir? Que su espesor varía entre 6.378 kilómetros, que es en la línea ecuatorial, y en la línea polar, o sea, en el diámetro polar, tiene 6.356 kilómetros. O sea, la parte más ancha es la parte ecuatorial, y la parte más, la parte menor, es parte de los polos. Sabemos que la Tierra es de forma geoide, ensanchada en la parte ecuatorial y achatada en los polos. Entonces, estos métodos que nosotros vamos a hablar, ¿no? Tenemos dos métodos, o sea, los métodos directos y métodos indirectos. Entonces, ¿por qué se caracterizan los métodos directos? Se caracterizan por ser tangibles. ¿Y qué cosas son tangibles? Que uno lo puede ver y lo puede tocar. Muy bien, entonces, entre los, por ejemplo, entre los principales, ¿no? Estudios tenemos, para poder estudiar la Tierra, tenemos, por ejemplo, las erupciones volcánicas, ¿no? Es el método directo más utilizado para el estudio de la geósfera, porque hablamos de la parte interna, porque vamos a buscar la magma, el núcleo de la Tierra. Otro sería, por ejemplo, las exploraciones o las perforaciones mineras o petroleras, ¿bien? O sea, el interior de las minas, o sea, las minas más profundas pueden alcanzar hasta 3 kilómetros. También vamos a encontrar cavernas y cuevas, o sea, el interior de las cavernas, ¿no? Hemos dicho también perforaciones petroleras que llegan a alcanzar hasta los 7 kilómetros de profundidad, como podemos observar en este, en esta imagen. También, por ejemplo, podemos estudiar, ¿no? El estudio de las, de las rojas de diferentes formas, tamaños, etcétera. También el estudio de los, de los suelos. En cambio, el método de estudio indirecto es lo contrario del otro, ¿no? Se caracteriza por ser intangibles. ¿Qué quieren ser intangibles? Que no se puede tocar y no se puede ver. Pero, sin embargo, lo podemos sentir. Como aquí dicen, por ejemplo, las ondas, las ondas sísmicas. Las ondas, constituyen el método indirecto o geofísico más utilizado, puesto que es el que ha aportado más datos para la elaboración de distintos modelos sobre el interior de la, de la tierra. La gravedad. La gravedad también se logra estudiar a través de la gravedad, ¿no? No lo podemos ver, ¿no? Pero lo podemos sentir. Muy bien. Otro sería también el magnetismo, ¿no? El magnetismo de la, de la tierra, ¿no? Acá, por ejemplo, el magnetismo, ¿no? Y así otros tipos, métodos, por ejemplo, las, eh, exploras. Por ejemplo, las explosiones artificiales, la electricidad terrestre, y así sucesivamente. Esos serían los dos métodos que sirven para el estudio de la geósfera. La estructura de la geósfera. Entonces, ¿cuáles son las partes de la geósfera? Las partes de la geósfera, ¿no? De acuerdo a su composición química, podemos dividir en tres partes y también lo vamos a subdividir en seis subcapas. Tenemos, por ejemplo, las capas más importantes. La corteza terrestre, toda esta parte de color azul y verde, ¿ya? Esta es la corteza terrestre, llamado también litósfera. El color anaranjado que ustedes observan es el manto terrestre, llamado también mesósfera. La parte amarilla, como el yema del huevo que ustedes observan, es el núcleo, ¿muy bien? Entonces, ¿cuáles serían las subcapas, no? Dice que las subcapas son seis. Y por lo tanto, la corteza terrestre, acá, la corteza terrestre, se subdivide en dos subcapas. ¿Cuáles son? Cial, ¿no? Cial, denominada corteza continental. Cima, corteza oceánica. ¿Bien? El manto también se subdivide en dos. El manto superior, denominado astenosfera, y el manto inferior, denominado pirósfera. Como podemos observar acá, astenosfera es el manto superior, donde se encuentran las placas tectónicas. Pirósfera es, acá, pirósfera es el manto inferior, donde se encuentra, ¿qué cosa? ¿No? Prácticamente el inicio de los volcanes, el fondo de los volcanes. El núcleo es la parte del, ¿no? Aquí, el núcleo también es llamado nife, endósfera, varísfera. También comprende, ¿no? Dos subcapas. ¿Cuáles son? El núcleo externo, llamado también varísfera, y el núcleo interno, llamado también endósfera. Muy bien, entonces, uno de ellos, por ejemplo, el externo es parte líquido, y el interno es parte sólido. Entonces, muy bien. Dice que la corteza terrestre es llamado también litósfera, litósfera, porque vamos a encontrar diferentes tipos de piedra. Comprende casi el volumen, el 2%, su masa es 1%, y el espesor es entre, de 5 a 60 kilómetros aproximadamente. Y es la capa más delgada. En cambio, el manto, es la capa más gruesa. Muy bien, como denomina, mesósfera, comprende casi el volumen, el 82%. La masa, tiene una masa de 65%, y el espesor aproximadamente de 2.850 kilómetros. El núcleo, hemos dicho que llamado es MIFE, porque abunda cantidad de níquel más hierro. Muy bien, entonces, comprende que cosa el volumen, es el 16% y su masa es 33%, y su espesor es aproximadamente 3.470 kilómetros. Entonces, ¿cuál es la composición de la geósfera? Todas estas capas están compuestas por elementos químicos. Entonces, está compuesta principalmente, por ejemplo, de hierro, que casi el 35%, de oxígeno, casi el 29%, de silicio, el 17%, y de otros elementos químicos, el 19%. O sea, en la geósfera se produce el aumento continuo de la densidad, presión y temperatura, en relación directa a la profundidad. Eso es la composición. Muy bien, vamos a hablar de cada una de las estructuras, o sea, de las capas de la atmósfera. La corteza terrestre era denominado como litósfera. Es la primera capa, por lo tanto, esta capa es la capa más delgada. ¿Por qué se caracteriza? Sus características de la corteza, ¿no? Son, por ejemplo, en la capa superior de la geósfera, llamada también litósfera, oxísfera. ¿Por qué oxísfera? Porque esfera de oxígeno, oxígeno o una comuna costra también, ¿no? Sobre esta capa vive el hombre y realiza todas sus actividades económicas, como por ejemplo, la agricultura, la ganadería, la minería, etcétera. En esta capa, el gradiente geotérmico es casi el uno, ¿no? Por ejemplo, de un grado centígrados o celsius por cada 33 metros, ¿no? Y así va aumentando poquito a poquito la temperatura. Está constituido de rocas, ¿ya? Que a su vez conforman las placas tectónicas y los suelos. Muy bien, también se encuentra dividida en dónde? Dividida en dos subcapas. ¿Cuáles son el sial y sima? El sial, hemos dicho que era la corteza continental y sima, hemos dicho que era la corteza oceánica, como podemos observar en esta imagen. Toda esta parte sería sima y toda esta parte sería sial. A ver, ¿cuáles son las subcapas de la corteza terrestre o litósfera? Tenemos acá, por ejemplo, sial, denominada corteza continental. Muy bien, sial está compuesto por silicio más aluminio. En esta capa, abunda, ¿qué cosa? La piedra granito. Sima está compuesto de silicio más magnesio y se le denomina como la corteza oceánica y en esta capa, ¿no? Abunda cantidad de piedras basalto. Muy bien, sial. Sial, hemos dicho que está compuesto por silicio más aluminio. En esta región, ¿no? En esta región, abunda, pues, ¿no? Abunda la cantidad, ¿qué cosa? Abunda cantidad de piedras granitos. Muy bien, es la corteza, denominada es la corteza continental sobre la cual vive el hombre y realiza sus actividades. ¿Qué más? Muy bien, aquí la temperatura es aproximadamente de cuánto? De cuatro mil, perdón, de cuatrocientos treinta grados celsius. El sial sirve de base, ¿no? El sial sirve de base a los ríos, acá, a los ríos y a los lagos, ¿ya? El sial sirve de base a los lagos y a los ríos. Cima. Cima está compuesto por silicio más magnesio, o sea, el silicato de magnesio, ¿no? Entonces, es la, ¿no? Es la corteza oceánica, o sea, denominada la corteza oceánica mucho más joven que el sial, ¿ya? Es mucho más joven que el sial. Sobre ella descansa, ¿qué cosa? Los océanos. O sea, es la base de los océanos. Es el soporte. En esta región la temperatura alcanza aproximadamente mil doscientos grados celsius. La roca que abunda más en esta capa es la roca basalto, ¿ya? La roca basalto. Entonces, aquí está. Esta es la cima, este color rojo anaranjado es la astenósfera. ¿Ya estamos hablando de qué? Del manto. Y toda esta parte es, ¿no? La sial y esta parte es la cima. El manto terrestre. Muy bien. El manto terrestre ¿por qué se caracteriza? ¿Bien? ¿Cuáles son las características del manto terrestre? Es la capa intermedia de la geósfera porque se ubica entre la litósfera y el núcleo. Es llamada también mesóstera y está conformada por rocas cuyo estado varía entre el semisólido y el líquido. ¿Debido a qué? Debido a las altas temperas. Temperaturas. Tiene ¿no? Tiene un espesor aproximadamente de 2.850 kilómetros y está compuesto principalmente de ¿no? Por ejemplo de elementos químicos como por ejemplo hierro, calcio, aluminio, sodio, potasio, titanio, cromo, níquel, magnesio y así sucesivamente de todos los elementos químicos. ¿Cuánto representa? representa el 82% del volumen de la geósfera. También está dividida ¿en qué? En dos subcapas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? El manto el manto el manto terrestre que es denominado denominado astenósfera pirósfera. Astenósfera pirósfera. Muy bien. Astenósfera y pirósfera. ¿Correcto? Este es el manto terrestre. Muy bien. Hablamos de cada uno de cada uno de ellos. Subcapas del manto terrestre. ¿Cuáles son? Subcapas del manto terrestre el manto externo y el manto interno. El manto externo es denominado astenósfera porque en esta capa abundan picosas rocas semilíquidas. ¿No? Y en el manto interno llamada pirósfera están las rocas sólidas y elásticas porque es el fondo ¿de qué? El fondo de los volcanes. Hablamos de cada uno de ellos. Astenósfera o manto superior. Muy bien. El astenósfera o el manto superior ¿No? Prácticamente aquí se encuentran las corrientes con V las corrientes convectivas ¿No? Estas corrientes convectivas ¿No? De magma sobre la cual van a ¿Qué cosa? Van a flotar las placas tectónicas o sea van a deslizarse las placas tectónicas ¿Debido a qué? Debido al movimiento ¿De qué? Al movimiento de las magmas o sea la magma da como corrientes convectivas como la viene como la energía ¿No? Muy bien ¿Qué más? Dice que la temperatura en la astenosfera es de 1800 grados Celsius ¿Ya? De 1800 grados Celsius O sea la astenosfera ¿No? ¿Qué cosa? Aquí se encuentra el magma que da origen a qué? Que da origen a los volcanes ¿El magma forma qué cosa? El magma forma las corrientes convectivas estas corrientes convectivas van generando ¿Qué cosa? El deslizamiento de las placas tectónicas y por lo tanto estas placas tectónicas que van a originar las ondas sísmicas por eso se dan generan ¿Qué cosa? Los movimientos sísmicos o terremotos Muy bien La pirósfera La pirósfera o manto inferior considerada el fondo de los vol el fondo de los volcanes ¿No? La temperatura alcanza aproximadamente aquí 2900 grados Celsius Sus materiales se encuentran en estado sólido como podemos observar en esta imagen Esto es el manto superior en esta parte están las placas tectónicas por eso se va deslizando la tierra y se van generando las ondas sísmicas Esto en la pirósfera está ¿Qué cosa? El fondo de los volcanes ya para llegar al núcleo pero está en forma en estado sólido El núcleo bien el núcleo de la tierra bien es el centro como podemos observar en esta imagen como el yemita de un huevo este es el núcleo de todo lo que estábamos hablando este color celeste ¿No? Esto ¿Qué cosa es? La corteza terrestre la corteza terrestre dentro de la corteza terrestre el piste color marrón que ustedes observan estas son las placas tectónicas ¿Ya? Estas placas tectónicas se mueven gracias a las corrientes convectivas que genera la magma acá está este color anaranjado es el manto terrestre ¿No? Y este color amarillo es el núcleo ¿Bien? Entonces si ustedes se dan cuenta esta parte de la tierra es la capa más delgadita por eso le denominan oxísfera o una costra ¿Cómo es una costra? ¿No? Cuando uno se cae y se forma una costra y va saliendo la capa más delgadita Muy bien el núcleo es la capa más profunda y de mayores temperaturas de la geóste es llamada también nife porque en su composición se encuentra el níquel y el hierro ¿Ya? El níquel y el hierro abundan ¿Aquí se registran qué cosa? Aquí se registran más altas presiones por este motivo se le llama varísfera o endósfera ¿Ya? Por este se le denomina varísfera o endó endósfera Representa el volumen del 16% de la geósfera Se divide en dos subcapas ¿No? ¿Cuáles son? Acá el núcleo externo y el núcleo interno Acá más clarito Esto es el núcleo externo y esta partecita como en la luna es el núcleo interno Uno está la part no líquida y el otro está sólido Entonces en estado sólido Muy bien vamos a hablar de cada uno de cada uno de ellos El núcleo externo Muy bien El núcleo externo de la geósfera llamado también varísfera se encuentra en estado líquido O sea ¿Qué quiere decir? Se encuentra en estado líquido y alcanza una temperatura aproximadamente de 5000 grados Celsius El núcleo interno El núcleo interno de la geósfera llamada también endósfera se encuentra en estado sólido Esto es debido a las fuertes presiones que ahí se experimenta o se re o se registra ¿Ya? O sea se encuentra en estado sólido y se aporta la mayor presión ¿Ya? Y soporta la mayor presión Entonces hasta aquí sería queridos estudiantes nuestra pequeña exposición La próxima clase estaremos continuando y haciéndoles una pequeña práctica acerca de la geósfera ¿No? La geósfera que es una de las temas más importantes de nuestro planeta Muy bien Entonces conmigo será pues hasta la próxima Hasta la próxima clase